Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un tutorial sobre este maquillaje usando cositas nuevas así que vamos a comenzar Para este vídeo me apetecía probar estos pigmentos así que vamos a maquillarnos y a usar uno de estos colores Como quiero usar tonos azules me voy a ir a esta paletita que ya la habéis visto principalmente, luego a lo mejor me acompaño con alguna más pero esta es la principal que voy a usar y voy a empezar con este tono voy a difuminarlo muy bien Ahora voy a escurecerlo todo con este tono y lo voy a centrar en esta esquina Ahora voy a limpiar toda la zona con este corrector Voy a hacerlo desde esta parte y lo voy a arrastrar hasta aquí aproximadamente Lo quiero meter bastante en esta zona Y ahora ya con esta zona limpia voy a irme con el tono amarillo y con este hay que tener muchísimo cuidado porque se va para todos los lados y como os he dicho con el amarillo cojo un poquito y vamos a ir posicionándolo poco a poco Yo siempre prefiero maquillarme antes de los ojos pero si no os gusta mucho el fallout tened en cuenta que vais a tener bastante Me ha ocurrido una cosa última ahora es que voy a alargar el corrector un poquito para este lado Ahora lo veréis Quiero que al tener el ojo un poquito encapotado quiero que se vea al tenerlo abierto entonces voy a hacerlo con el ojo abierto Primero voy a marcar una línea y voy a partir de esta base y añadimos más pigmento En la parte de abajo me voy a ir con el tono azul Y ahora me voy a delinear Ahora voy a terminarme este ojo y me aplico las pestañas postizas Y bueno pues este es el resultado la verdad siendo muy sincera al principio conforme estaba haciendo decía no sé si me gusta o me disgusta pero me ha gustado mucho el resultado final Obviamente no es un maquillaje que lo vayamos a usar todos los días pero está muy muy guay Así que bueno pues este es el maquillaje y espero que os haya gustado Ya está aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado darle manitas arriba suscribiros a mis redes sociales activar la campanita recordad que todos los lunes miércoles y viernes hay capítulos nuevos en WAPAT y que aquí todos los domingos a partir de 6 y media Bye Chau! 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 Chau!